El departamento del Alguacil de Condado Hidalgo está tras la pista de una sospechosa de robo que quedó captado en video. Buenas noches, soy Jorge Almaraz. Esto justo en el momento en el que sustrae un bolso del interior de un automóvil. Vamos contigo, Santiago Rodríguez, tú pudiste hablar con la víctima. ¿Qué es lo que te cuenta? ¿Qué detalles nos tienes del caso? Adelante, buenas noches para ti. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Fue al norte de la ciudad de McAllen, perteneciente a la jurisdicción de los Alguaciles del Condado de Hidalgo que se registró este robo. La víctima nos compartió estos videos que verá a continuación. En la tarde del jueves siete de marzo, en este estacionamiento hay varios vehículos y de pronto se aprecia que llega una camioneta en color negro. Segundo después, aparece en el video de vigilancia una joven mujer que empieza a asomarse por las ventanillas de cada vehículo que está estacionado. Y yo también di que ella vio el mío y quebró el vidrio para sacar las cosas, mis pertenencias del carro. La víctima prefirió mantenerse de manera anónima y nos cuenta qué fue exactamente lo que sustrajo la sospechosa. Y me sacó mi bolsa que tenía mi cartera, tenía cash, tarjetas de crédito y ID. Los agentes del alguacil del condado de Hidalgo ya están enterados de este robo e iniciaron con las investigaciones. Iban a investigar, tomaron todos los datos de los videos que tenían ahí y también tomaron los huelles digitales. En este video se aprecia un poco más su rostro, pues cuando va de regreso a su camioneta antes de quebrar la ventana del automóvil de la víctima, se le cae una gorra que llevaba puesta. Aquí quedó expuesta. Era una joven muy delgada, con ropa negra muy amplia. Ella tenía poquito pelo negro y rojo. La víctima se mostró positiva ante esta situación. Nos dijo que lo deja en manos de las autoridades para que atrapen a esta joven mujer. Tengo herramientas y lo estoy, me estoy armando y usando esas herramientas a mi favor con la ayuda de las autoridades. Y bien, si usted logró reconocer a esta sospechosa, no duden marcar al número de testigos contra el crimen del departamento del alguacil en el condado de Hidalgo. El número es el 956-668-8477. Recuerde que su llamada puede ser anónima. Soy Santiago Rodríguez, en vivo, Telemundo 40.